3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 las evidencias de bob lazar una de las piezas de evidencia concretas más explosivas que respaldarían la afirmación del azar sería la prueba de un vídeo ya que al parecer tomó imágenes de vídeo de vuelos de prueba de ovnis si bien el vídeo existe y lazar tenía algunos testigos oculares en el momento en que fue tomado ninguno de ellos se menciona por su nombre en el documental que realizara corbella las cintas tampoco se mencionan activamente aunque se afirma que se han incluido en el metraje donde están exactamente las cintas ahora sigue siendo una verdadera incógnita lazar ha afirmado que knapp las tiene y corbella ha afirmado que las tiene dentro del metraje de su documental este fue uno de los temas de discusión en el popular programa de radio paranormal sindicado como cuas tocó hasta m allí knapp presentó el programa y el invitado fue jeremy corbella un realizador de documentales con varias películas en proceso una de ellas sobre el azar entonces cuál es la verdad esta sigue siendo una pregunta sin respuesta sin embargo en sus propias palabras lazar dice pero recuerda esto está en la oscuridad en los años 80 con una gran videocámara de tamaño monstruoso y tienes que grabar una luz brillante saltando pero si quiero decir hicimos un vídeo de eso pero para hoy estándares es muy curioso por lo tanto todo lo que vemos en el vídeo es una luz brillante que salta en la oscuridad sin embargo lazar y sus amigos fueron capturados al hacer el vídeo lo que se llevó a su despido de la sección s4 del área 51 esto junto con los testigos oculares parece dar cierta credibilidad a su historia aunque también plantea dudas sobre por qué una instalación de alto secreto tendría una seguridad tan laxa que permitiría que un científico y sus amigos tengan una fiesta que grave vuelos secretos de ovnis en el primer lugar los hechos sin embargo hay algunos hechos concretos en los que se enfoca en el desarrollo de su declaración uno de ellos es el elemento 115 que luego fue sintetizado por científicos rusos y estadounidenses y más tarde fue llamado moscovium se habla mucho en el vídeo de ciencia y física que explica al azar y para cuando termina uno se pregunta si este hombre es un mentiroso congénito influenciado por los cómics un teórico de la conspiración con alto coeficiente intelectual un hombre tratando de difundir la verdad a las personas como un servicio no sólo a la comunidad científica sino a la humanidad en general si la evidencia del vídeo no es concluyente entonces todo lo que tenemos que seguir son las afirmaciones del azar debemos poner al descubierto algunos de los hechos claros e innegables que existen en el documental los hechos fundamentados primer hecho en primer lugar existe la base s 4 y se encuentra al sur de grun lake dado que no se han descubierto informes antes de esto sobre el lugar parece concluyente que el azar trabajó allí para tener un conocimiento específico del área corbeil también encontró al agente llamado mickey tippen quien realizó las verificaciones de antecedentes del azar antes de que se lo considerara apto para el reclutamiento segundo hecho en segundo lugar lazar sabía de la empresa cuyo acrónimo es eje and g como la compañía que estaba contratando para el trabajo en ese 4 esto ha sido corroborado por una fuga de información en junio de 2019 que ha sido aclamada como una de las fugas más importantes relacionadas con los ovnis en los últimos tiempos se trata de una entrevista entre el doctor eric davis durante una conferencia con el vicealmirante thomas r wilson donde aparece el nombre de eje and g en relación con el área 51 tercer hecho en tercer lugar lazar sabía sobre el isótopo estable del elemento 115 en forma estabilizada notablemente esto fue mucho antes de que moscovium el elemento descrito por lazar se sintetizara en 2003 lazar afirma que una versión estabilizada del elemento 115 impulsó las naves extraterrestres la teoría ha demostrado que esto es posible aunque años más tarde cuando se creó el elemento 115 en un laboratorio no era un isótopo estable esta para nosotros es la prueba científica más concreta en el cuento de lazar cuarto hecho una de las afirmaciones que hizo lazar en 1989 fue sobre una tecnología de identificación por escaneo óseo si bien éste no fue la más descabellada de sus denuncias también fue algo que se verificó más adelante ya que se divulgó la información de que las instalaciones del gobierno de eeuu si utilizaron esta tecnología lazar nunca dijo que no se usara en otros lugares del mundo tampoco afirmó que fue la primera persona en el mundo en mencionar el escáner de mano que en realidad era sólo un escáner de huesos un reciente artículo afirma que el personal que trabajaba en el lugar utilizó el mismo escáner óseo durante el desarrollo de la tecnología sigilosa que ahora es muy conocida por supuesto en ese entonces esto era cosa de ciencia ficción y ultra secreto conclusión sin embargo lo que es escalofriante es que el hombre no ha cambiado su historia en todos estos años todavía está seguro de la cantidad de naves espaciales no ha dudado de los hechos que expuso ni de la ciencia que los respalda además como él dice sacar esto a la luz no lo ha beneficiado en gran medida por lo tanto deberíamos considerar la posibilidad de que tal vez lo que está diciendo sea cierto sin importar cuán difícil sea para nosotros aceptar los hechos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar